Parse, ando por aquí en estos momentos Probando gatillería y puntería en el arcade ¿Va a llegar o qué? Llegué, lo prendo a plomo un momentico Ah, sí, estoy al frente Sí, 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 en ese al frente, el almacén Llegué ahí de una, voy a mirar algo Dos minutos bajo el almacén y ya le caigo No te preocupes si estás feliz por el Little Pony Tonight by the way Mi bro, aquí lo espero Ok, ya voy, ya voy, ya voy Uy, no, yo para disparar aquí no, amigos No, gente, voy muy mal de FPS Yo creo que no me puedo meter en ninguna balacera, bro No tengo ni configurado el DPI Bro, no tengo el DPI configurado Uy, le pasó el tiro por... Uno si crees que me v**aron Bueno, bueno, me dejé, no pasa nada Me dejé, me dejé Bueno, aquí tengo armas Quiero saber qué tengo para la venta porque estamos quedados y necesito vender Vale, solo tres vintage y una tech Que la tech está un poquito culo, no, sí o qué La tech está un poquito cula Tengo un machete para darle a André Hicho En la cabeza, lo voy a poner en el cuello regalado Aquí creo que tengo más cosas, sí o qué Tengo nueve vintage cargadas Más dos, once vintage cargadas Lo que equivaldría a un poquito más de doscientos mil Uy, no, hermano, estoy pelado Las pistas Amigo, las pistas Este número es el de las pistas del infiltrado ¿Usted me escucha? ¿Sí? Mucha gente se quiere hacer pasar por mí Pero no son inteligentes Usted deberá cuidado tener Para no caer como inocente Mi dueño tiene más información Si usted querés no ver, él se hará presente ¿Sí? Pero tenga cuidado Saber mucho de él será un inconveniente Mi viejo, ¿qué está pasando? Si tú me quieres ver, mi dueño se hará presente Pero ten cuidado, puedes tener inconvenientes Mucha gente se quiere hacer pasar por mí Pero no son inteligentes Usted deberá cuidado tener Para no caer como inocente Ay, es que esto rima y todo Mi dueño tiene más información Si usted querés no ver, él se hará presente Pero tenga cuidado Saber mucho de él será un inconveniente ¡Nah, qué huevita chatarra, bro! Venga, necesito ir con usted solo en un carro Que ellos vayan en otro Porque necesito contarle algo Vayan ustedes en otro carro, muchachos No, otro vamos a ir a recoger las hachas Mano, ¿y este carro por qué me trae como muy malos recuerdos De alguna vez por ahí en una montaña? No, mano, pero ¿sabe qué? No me arrepiento Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el otro día salí de la cárcel y conocí a una otaku No, pero entonces que usted está quedando con todas las otakus, huevo No jodas, compartite algo y todo Voy a ver si está por acá Pero es otaku, pero habla como rusa ¿Habla como rusa? Ah, pero no está, no, no No, mano, yo creo, yo estoy por creer Que usted no tiene el número de nadie Que usted agrega el número así random al azar Para después presumirme Para después presumirme, mano Usted no conocía a nadie Cájale, creo Uy, gorro Bueno, pensé que me habían tirado hasta ahí Será otro negrito Oh, 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 que estoy limpiando la basura Ojo, eh, no sale esta mancha No sale, no sale Uy, ojo, ojo Señor Velázquez Si usted quiere saber más acerca del infiltrado Yo enviarle unas coordenadas Esperarlo en el punto No tarde Ok Ey, mientras entrega eso ahí Ya vengo, Tai No me demoro nada En lo más alto me encontrarás Busca cómo llegar Por allí Hay unas escaleras Las veo Mano, aquí era que me había enviado la Ubi, ¿no? ¡Ay, p***o, los binoculares, huevón! Señor Velázquez Si usted mirara el decreto de Rob, por tío Una pista encontrarás Me dijo al letrero de Rockford Hills Tendré que ir por la pista Maletín ¡No! A ver, yo le di a Megan Fue una carta y no un libro Pero es que yo a nadie le he dado un libro El cura de la boda Nachito El cura fue Terry Pero la pregunta es ¿Y por qué el ramo de flores? Digamos que fue Terry ¿Por qué el ramo de flores? El libro puede cuadrar un poquito con él Pero, ¿y el ramo de flores? El diablo susurró en mi oído No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta Hoy le susurré al diablo en el oído Me acaba de decir que en la Biblia hay una llave escondida Para ir al centro comercial a un lugar abandonado Usted sabe que yo vengo con un trauma Grande De la última vez que el oficial nos agarró Y nos dijo que teníamos un infiltrado No, desde mucho más antes Cuando su mamá lo andó en esa basura Y le prendió juego Y lo rescataron tarde Y por eso está negro Bueno, como le decía Yo quedé con un trauma Y resulta que no lo había dicho a nadie Pero creo que usted es de confianza ¿O no? Bueno, resulta que alguien Desde un número totalmente desconocido Unbelievable Me está llamando Y se está intentando comunicar O sea, se comunica conmigo A través de mensajes Ubicaciones No he podido descifrar Las pistas Me suenan varias cosas Pero necesito tener una segunda opinión La primera pista Me la dieron en el cementerio No sé por qué Pero era una bolsa de calavera Que traía Cuatro cosas Traía El diario de Sofía Traía Un bonk Traía La bandana Que tenemos en el brazo La roja Y alguna pendeja Y un destornillador Y la segunda Lo que trae esto adentro Me hicieron subir A un edificio Cogieron los binoculares Con los binoculares Me hicieron mirar Hacia un letrero En el letrero había una maleta La recogí Y era esto Manu, le están diciendo Que usted va a morir Prácticamente ¿Cómo que me están diciendo Que me voy a morir? La biblia Y las flores En la biblia Hay unas llaves Y la busqué Y es de un lugar Abandonado Manu Pues yo Yo solo sé Que nada sé No, mentira Pues la biblia Me suena a algo Me suena a algo Me dice que tengo Me dice que tengo Que ir ya Bueno, arranqueme Dejue Esta puerta Manu Esto Pero, ¿sabe dónde está? Está en el centro comercial Y es un lugar Abandonado Es que también La biblia Me suena a eso Me suena Por ejemplo A una boda O sea Que puede ser Nacho o Terry De la organización Yo también he pensado Mucho en Megan Pero no han dado Pista de que sea mujer Por las flores Por las flores Hay pista de que sea Megan Por las flores Pero es que en la anterior Había una bandana De la organización Un destornillador O sea Todas las pistas De la bolsa anterior Eran relacionadas Con la organización Pero Megan No lo ha visto con eso No creo No creo Es que yo creo Que ya no sabe nada Y por otro lado Está el Lo de hoy Que fue la biblia Y las flores Y pues por las flores Podría relacionar Que fue Megan Por el matrimonio Y la biblia Pues puede ser Que como me iba a casar Con ella Hermano O puede ser Un ex miembro Que estuvo con nosotros Que estuvo en la banda Pero que ya no está Pero está vivo aún Hermano Claro es Que vienen los mones Un poquito de comer ¿Quién? ¿Sí o no? No, no lo sé ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Que un leuco es gallina Lo pone y frita de comer ¿Quién es? No sé Es como Es la pista Que puede ser Pues obviamente Las pistas las tenemos Pero no vamos con nadie Bro, tenía la llave De un local Efectivamente Bro, qué mierda Es esto Huevón Te veo Relojes Relojes Veo que se encuentra No puedo estar presente Pero Lo veo Y lo escucho Quiero dejarte saber Las personas Que traicionaron A Martín Se encuentran En las bolsas De basura Junto a la cabeza De tu juego Somos sus amigos Somos sus aliados Recuerda Si quiere hacer negocios Con nosotros Solo déjenmelo saber Mira lo que me dejaron Allá Ay Y esa mierda Qué putas Puta Eso huele feo Güey ¿Qué es eso? Mano Y mira lo que me dejaron Con lo que les cortaron La cabeza Oiga Y ahí está la cabeza De un muerto ya Eso ya estaba muerto ¿No? Tadis Mano Les cortaron la cabeza A todos ¿Ustedes saben quién es Un tal Tuco? El que lo fuimos armando Mano También está la cabeza De ese tal Tuco Mano La cabeza de Edier A mí se me hace Que la sacaron Las desenterraron Claro, claro Es que las desenterraron Para entregarme justo Las cabezas Los cuerpos Los dejaron tirados No puede ser Que Edier no haya sapeado Porque él murió Antes de todo Claro Pero y los otros Pero eran tres traicioneros Pero O sea A mí me dijo Mano Acá entre nosotros A mí me dijo El señor Lobo Si eran esos traicioneros Pero yo no creo Que sea el señor Lobo Porque le hablan conmigo ahorita Ey Oye socio Le tengo un paquete Anote Si quiere Cuéntemelo Cuéntemelo Mr. Robichow Tiene un papel por ahí Hombre Lo anoto aquí Oye Siri Grábame esta conversación Listo 15 vintage Dos Glock Una compacta Que es la que pega más duro Que la Glock Sí 22 cargadores de pistola 4 cargadores de escopeta Y 4 cargadores de subfusil 1.100.000 Va Va Ya te llamo Ya te llamo Dame un segundito Listo Hágale Chao A boliar A boliar Cachito Ven un cachito A ver Si llamo Hachazos Como enfermos Nah Nah Ni trabamos A la ambulancia Le dimos Ay si bien Ay me cayó Otro huevado No Son muchos lobos Tontos ¿Qué vamos a hacer Entonces estáis? Ah vamos a reunir con el señor lobo Porque me dijo esos nombres La verdad es que yo hablé con él Él pronto puede saber algo Adivina quién me llamó ¿Quién? Resucitó al hijo de puta ¿Cuál de todos? ¿Quién? Recuerdos de Otoniel Jung El que El que Todo el mundo habla que está muerto Y nos invitó a su boda ¿Cómo? Mano Si va a haber comida yo voy ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la boda? Ah pero Pero vale febrino Fijo vale febrino Un amigo falso Es como la manzana Podrida del frutero Si no la quitas Podrira el resto Los más jóvenes Han hablado Ahora buscan a los más grandes ¡Abuelo! ¿Qué homilito? ¿Cómo me le va? Abuelo ya vi la noticia Que publicó por ahí abuelo Está caliente ¿Cómo es? Y vean Donde me dieron trabajo Por esa noticia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El abuelo trabajando en Weasel? Mijo me dieron trabajo Me hice famoso Con esa noticia Abuelo ¿Cuándo me va a llevar a ver A un reportaje abuelo? Pues mi hijo Tengo que preguntar Porque como esto es disque del gobierno Y si yo mismo armo la balacera Para que usted tenga noticias Abue Nosotros podemos Nosotros podemos ser un contacto suyo Que cuando vayamos a tener problemas Lo llamemos Claro abuelo Pero es que Si quiere podemos armar un secuestro falso Y usted No No No, no Cuando nos vayamos a plumear con alguien O le vayamos a cargar a alguien Que el abuelo lo reporte Sí, lo reportan Pero lo reportan directo para el cementerio Donde le llega a agarrar una bala perdida La cosa es que La cosa es que No, no creo No creo No, no A esta edad Encontrando trabajo No fueron capaces Usted 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 me echó de aquí Uy Molao Usted estuvo ausente abuelo Y vino su primo hermano Su tío abuelo Damián Yo no sé nada que ver Usted está ausente Pues tocó echarlo Cuando yo llegué Es que Oiga Pero ya no tengo Autocomunicación No No creen No creen En la tercera Uno pa' uno Sin camiseta En la mitad de la cancha De uno abuelo Vamos a resolver esto Como los hombres abuelo Pero para qué Si ese negrito Siempre come pisto ¿Cómo? Ese negrito Siempre come pisto Venga pa' acá abuelo No Ya con eso Le ganaron No No Respeta abuelo Venga pa' acá No Ya con Y para qué pelean bro Ya le ganaron Si usted necesitado está De algo que yo le puedo dar Déjenmelo saber Recuerde Tenemos ojos y oídos En todos lados Sabemos Qué es lo que quiere Tenemos lo que busca Solo déjeme saber Dice que tiene ojos Y oídos En todos lados Y que sabe Lo que yo necesito ¿Será que sabe Que necesito un cargamento? Ah güey Ese era el afán Que tenía por venir A una cita Que le darán plantado Abuelo Es la de sombrero Estáis Es la de sombrero Va a la bala A la entrada Estamos corriendo detrás Ojo a los mensajes Tengo lo que necesita Puntillas A 7200 Me imagino que cargadores Reloj Glock La Glock A 82000 Vintage A 23500 Madre mía Está más barato Comprarle a este ¿Qué pasó entonces? Me han plantado abuelo Vamos a matarlo Ahora sí en la cancha Abuelo Es la de sombrero La fan que tenía Bueno Tengo otro número De otra vieja Que está muy interesada En salir Pero tú sabes Que yo por Megan No puedo Porque aparte Es amiga de Megan Si quieres te paso El número Y la llamas Va Te doy el número 98 7363 98 7363 Aló Hola ¿Cómo está? Hola ¿Se ha quitado o vila? Ah mira ¿Por qué tengo el gusto de hablar? Lo que pasa es que Pues yo soy admirador Tuyo Desde hace rato Si O sea yo andaba Ahí navegando En aplicaciones Para usted Para en Tinder Y que Encontre ahí Y pues Como hoy Envía a la mujer Bueno pero porque Habla tan pasito Manu Le dijo que tenía pareja Pero si acaso Va buscando a la pareja Manu Pero que puedo hacer Me dijo No disculpe Tengo pareja ¡Bandida! ¡Todas mienten! ¡Bandida! ¡Todas mienten! Va a decirme un beso Hoy la veo con uno Mañana la veo con otra Mañana Dale un beso Estala antes de que salga Un besito Venga Bandida Porque por ti doy la vida ¡Ay rico! No No lo bese No lo bese No lo bese La última vez Le salió una galla En la boca Manu De la envidia Si ¡Ay no! Le va a pegar ¡También va a besar Al abuelo! Cristal Escúcheme Tú sabías que él sale En la propaganda De Onicomicosis El pie es de él No Eso es mentira Eso es falso Pero no No Le voy a contar Que Cristal Mira No soy tan fiel a ti Porque es que Yo la verdad Vivo enamorado de ti Y me invito Una vieja ahorita Por ahí Por ahí Vi unas cosas De Cosas Mías Sí 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 ¿Qué cosas mías? Ah no sé Diga Cuénteme Cuénteme Yo le digo Si es verdad Mentira Se arregló Con alguien Yo me arreglé Con alguien Yo jamás Volvería Con ninguna mujer Que no fueras tú No sé Quítese de ahí Afrodescendiente Quítese de ahí Pedazo de madera No Bueno es que Ya prefiero Hacer un beso Conmigo Que me refuso Un perro Salió corriendo Y todo Cristal ¿Qué fue eso? Cristal ¿Por qué lo desaste A él? Es que me asusté Tanto Que salí Comiendo ¿Cómo? Está la muerte Contigo Por eso yo no le regalo Un ramo de rosas Yo le regalamos Un ramo de hamburguesas Lo que está de moda Hoy en día ¿Y vio? Yo sí sé cómo Enamoraba una mujer Hermano Es que usted Quedó en el pasado Usted quedó en el tiempo De esclavitud ¿Cómo así que la agarra a golpe? No, 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 no Mi abuelo se llamaba Congo Y esas coñadas viejas Y pues las agarraba a golpe ¿Cómo? 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 ¿Cómo que sexo? ¿Cuánto vale y ya voy? Bueno, esa vieja es la peor asquerosa calentahuevos de mierda que conozco Mira que me tira indirecta Me dice qué rico Qué día Me llamó a decirme que estaba pensando en mí Lo más rico del mundo Y ahora es que se está dando cuenta Que yo volví con Me reconcilié con Megan ¿Y cómo?